Se acabaron los rodeos, los padres de escolares matriculados en la guardería El Mar y el colegio Ercármen de Estepona lo tendrán más fácil a partir de ahora para dejar a los pequeños en clase. Y es que el ayuntamiento está condicionando el lateral de ambos centros, una zona verde pública, de forma que se creará un camino pavimentado en hormigón impreso de color albero que permitirá el acceso. Además se plantarán diversos árboles dentro del proyecto del Plan Árbol. Todo lo que es el arbolado de la calle está dentro del Plan Árbol, con lo cual no forma parte del presupuesto sino que está dentro de lo que son las actuaciones que hace Ortiz dentro de ese Plan Árbol que en su pliego tenía el compromiso de plantar 6.000 árboles. Estos trabajos se enmarcan dentro del centenar de actuaciones previstas de aquí al próximo verano en el Plan de Mejora y Embellecimiento del municipio y cuentan con un plazo de ejecución de un mes. Para después de las vacaciones de Navidad podrán los padres ya circular por aquí y esa verja se eliminará, con lo cual ya digo podrán circular por esta zona. Toda esta zona la verdad que estaba de difícil acceso, siendo como es una zona muy transitada y por supuesto por niños además, no solo los padres, y es importante que el entorno para los niños sea un entorno agradable y seguro. El proyecto ha sido elaborado por técnicos municipales y cuenta con un presupuesto de 32.000 euros importe que se sufraga con fondos de una partida sobrante de las obras en Calle Cid subvencionadas por la Mancomunidad de Municipios.